Entonces, lo que vimos ahorita tenía que ver con los principios, los seis principios de mente, cerebro y educación. Lo que quería es reiterar y reexplicar y para poder contextualizar el uso de esa información. Conocer no es suficiente. Saber que hay seis principios de información que sale de la laboratoria que nos puede servir en el aula, memorizarlos, no nos sirve si no podemos ponerlo en práctica. Entonces, eso implica que también tenemos más trabajo que hacer. Primero, hay que tener las actitudes correctas. Nuestros estudiantes pueden aprender a lo largo de la vida. Ahora, existen neuromitos. No hay estilos de aprendizaje. No hay cerebros derechos e izquierdos. No es que utilices solo 10% del cerebro y después estás lleno o algo así. No hay diferencias entre hombres o mujeres. Tenemos que nosotros primero despejarnos de mitos. El segundo paso sería de apreciar todos los principios de cómo realmente aprenden los seres humanos. Y después entender ciertos postulados o los tenents, que son los aspectos más individuales del aprendizaje. Por ejemplo, el dormir, nutrición o motivación. Por ejemplo, lo que te motiva a ti no es necesariamente lo que motiva a mí. Por ende, hay que apreciar que motivación es algo importantísimo en el aprendizaje, pero es algo que tiene una variación humana muy grande. Después, apreciar lo que es la cultura. Y allí podemos empezar a ofrecer guías. Entonces, lo que enfocamos hoy día solo era en los principios, pero esperamos que ustedes tomen el tiempo de revisar los otros puntos muy importantes para poder llegar a la guía o la instrucción como una prevista. ¿Cuáles son los postulados? Hay bien pocos de estos también. Por ejemplo, motivación, emociones y cognición no son contradictorios. El estrés, el rol de estrés en el aprendizaje, ansiedad, depresión. Lo que es desafío y amenaza y cómo reacciona el cerebro. La interpretación natural de caras y tonos de voz. Interacciones sociales y cómo aprendemos de uno al otro. Los sistemas de atención. El concepto que el aprendizaje no es lineal. Es mucho más como esta idea de circular dos pasos por adelante y uno por atrás. Que hay distintos niveles de conciencia. No puedes aprender cuando estás dormido, pero sí puedes practicar la información ya aprendida en forma consciente. El rol de los genes y el ambiente es importante tomar en cuenta. La fisiología de uno, la conexión entre mente y cerebro. El dormir, nutrición, actividad física. El concepto de úsalo o piérdalo. Sabemos que hay menos conexiones en la gente a partir de 25 años de edad. Pero ¿sabes qué? Mi hipótesis es porque hay menos conexiones porque dejamos de ir a la escuela. Entonces, si seguimos a lo largo de la vida, hubiera aún más cambios a lo largo de la vida que se puede medir. Que ahora sí podemos mostrar que al usar las conexiones se puede fortalecerlos y aprender aún más. Más que sabes, más que puedes saber. El uso de la retomentación, la enseñanza en contexto, lo que es novedad y el concepto de patrones. Esos son 21 tenets que también son muy importantes tomar en cuenta. Entonces, ojalá que podemos profundizar en eso en algún momento. Y para los que quieren lanzar directamente la información sobre el uso práctico de la información que estamos presentando, recomiendo que vean la serie de videos sobre las aplicaciones prácticas de mente y cerebro de educación. Hay 50 prácticas que están explicadas aquí que esperamos que tenemos algún momento de revisar uno por uno. con ustedes cada uno de estos 50 mejores prácticas en el aula basado en la ciencia de la mente, cerebro y educación. Con esto me despido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la información presentada, no dudes en mandarme un email. Pero antes quiero motivarles a revisar la página web de learningsciences.com que tiene muchos videos más y otra información que le puede ayudar en su afán de ser un mejor docente. Gracias.